No salgáis, no salgáis, el Kiros, era el Kiros, pero no salgáis porque está esquineado, con lo cual Ah, el Kiros Ahí no me dio Es que putas ratas, tiendo a las putas esquinas Se ha metido al segundo Harpo Pero todo es no, todo es no, tío Que es exagerado, tío No hay ni uno que encuentre que no esté en una esquina, tío Te va uno por abajo Puto manco, tío, eh, tú no te has comido Usain Bernadero, tengo camuflaje Y humo El enemigo tiene nuestra bandera Buena, Raúl Vuestra bandera está en la base Tiempo agotado, acaben de una vez Os tiro como a base Sacarla, sacarla, yo voy, yo voy Sacarla, sacarla, por baños, por baños No, 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 tío Si, 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 si la sacamos es por... Ah, bueno, pudo No, 10 segundos, era imposible Solo con hiper, eso se puede con hiper, pudo Voy a intentar pillar al de ventilador arriba, eh Voy a hacer el warren este de abajo Aguántale, aguántale Muerto ¡Cara el de medio! ¡Nah! Se mete al segundo hardpoint En el hardpoint de medio Ahí no he colado, ahí no he colado a Invernadero Invernadero con un tocado, eh Aguanta, aguanta, lo voy por la espalda Lo voy por la espalda Tocado, tío, santo, con larga Nada, nada, nada Que es... Bajos, ¿no? El duke, por lo que es Me ha ganado el cara a cara Con corta Y él con larga Sin headshot Sal, salga, diga, hay doble Se ha ido pa' la izquierda Se ha subido arriba, eh No, no, se ha ido pa' Invernadero Invernadero No, hay otro en medio arriba Vale, Invernadero y rota arriba Invernadero y rota arriba Y otro en ventilador arriba En medio Lol, vaya ola Pusea, pusea Tú vete a medio, tú vete a medio Quédate tú colado, Lima Es que van a estar ahí Van a estar ahí con larga El que reaparezca Un toque, un toque, un toque Te va, te va, te va Lima, cuádate tú Cuádate tú, cuádate tú, Lima A ver, te caes No, tío Está tocado Sabía que iba a haber otro No El ALCC va por ventilador arriba Lo saco por ventilador Tocaba un ventilador arriba, eh Ese era Me quedo yo con la obra Ya veo Yo conmigo van a hacer wallrun Y se van a meter No, me ha tirado la Uf, bueno Es que yo tengo camu y puedo liársela, tío Pero es que tengo la puta bandera Si me matáis Mátame Mátame ahora, mátame ahora Gadi, Gadi, Gadi Cógela tú Mátame Sal tú Sal conmigo, Lima Sal conmigo Que se quede el Raúl Raúl, vete para atrás Está en baño, ¿verdad? Aquí con calma Que nos queda un ataque como mucho Bueno, Lima Hago el reset Hago el reset Hago el reset Hago el reset No lo tires No lo tires Bueno, chavales Te lo he dicho, tío Es que con el camuflaje Encima se ha echado la doble en Lima Sin camuflaje, con lo cual Tenía el camuflaje para hacer el reset Ha salido perfecta Sí, pues yo le he dado una La muerte es amiga mía No me obliguen a pedirle favores Tenemos que Hemos hecho bien el telegrama Y en el Y en el Hemos hecho bien el cap���Что